El verdadero regreso de Karate Kid será hasta el próximo año. Hace poco Sony Pictures acaba de confirmar la fecha para una nueva película del universo de Karate Kid. Según esta información, el estudio confirmó el regreso original de la franquicia de Karate Kid con una cinta que se estrenará hasta el 7 de junio del 2024. Por el momento no se revelaron detalles sobre la historia o el reparto. Aunque obviamente el hecho de hacer una película sobre esta historia implica traer personajes viejos de nuevo. Así que está casi confirmado que personajes como Daniel Laruso y Johnny Lawrence volverán a la pantalla grande. Por otra parte, los acontecimientos de la serie de Cobra Kai en Netflix nos hacen pensar que los jóvenes protagonistas de la serie también llegarán a esta película. Conectando todo para que la franquicia de Karate Kid tenga un gran final. Cuando se anunció esta noticia, muchas personas comenzaron a hacer teorías en que la película del 2010 de Karate Kid podría fusionarse con la historia original. Después de todo, el torneo de Sekai Taikai es el torneo más grande del mundo. Aunque claramente estas son solo teorías de las personas. Espero que este video los haya entretenido y si fue así los veo en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!